¡Suscríbete al canal! 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 Oh, va vomitando, men Bueno, vamos a dejarlo Aquí está un poco, al parecer está cerca A la izquierda Por aquí A la izquierdota Ah, sí estaba lejos, men Yo pensé que estaba cerquitas Y no, sí está bien lejos Bueno, ya casi llegamos, es lo bueno Vamos rápido, vamos rápido Oh, oh Oh, oh Uff, men Ese choque estuvo bien potente Bueno, pues para qué se atraviesa Ya le destruí todo su auto Mejor si hubiera ido él borracho Y lo hubiera destruido menos, tal vez Bueno, es aquí a la izquierda Miren lo bueno que ahí ya vi que hay autos chidos Y aquí a la izquierda O es aquí Ok, listo Miren como le dejé su camioneta Quítate, men Algunos eventos aleatorios Recompensan al jugador con mejoras Estadísticas O con dinero Pues ese men no me dio nada Pero bueno, ya vamos a mi misión, ahora sí Déjenme, agarro este auto Que se ve bastante rápido Rápido, men Rápido, men Que nos agarra la policía Ahí está What? Bueno No funcionó lo que quería hacer No sé por qué Espero que este auto sea veloz Para llegar rápido a mi destino Y si en el camino me encuentro Uno más veloz Pues lo usaré A ver Ay Cuidado Vamos rápido Aquí con cuidadito Ah, sí está potente este auto, eh No, sí voy a llegar rápido a mi destino Semaforito en verde Uy, uy, uy Cuidado, cuidado, cuidado 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 Tiene bastante control, eh Ojo Eso le choqué Choqué pero nada mal Cuidado Se atravesó, men Yo qué podía hacer Yo no puedo hacer nada Contra eso Ok, ya estamos por llegar Aquí vueltita A la derecha Ah, sí, sí, sí Bueno Vamos a ver qué sucede Acá nos estacionamos enfrente Listo Creo que lo vamos a espiar Hasta que salga O no sé Vamos a ver qué pasa Es traficante el vato Bueno, vámonos Ya Ya los encontramos Ve al Maze Bank Arena Ok, vamos al Maze Bank Arena En el carro de En el carro de Michael Vamos a toda velocidad Uy Tengo que tunear este auto Que está chido Se me hace que ya Bien tuneado Queda bien perrón Aquí a la derecha Cuidado, cuidado Uy Eso estuvo cerca Uy Bien ahí Bien esquivado Con cuidado aquí A la izquierda Aquí Uh Muy bien Vamos a seguir por acá Al parecer Uy Es que Me ponen los lugares Bien lejos Bien lejísimos A ver Aquí a la izquierda Ay Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado No Voltee el auto Bueno voy a hacer un enderece Con estilo Con estilo Imaginola Creo que aquí me puedo saltar Eso por acá Si, si se podía Ya casi llegamos Ya casi llegamos Derecha Aquí Y Ay pero que lento carro A ver Aquí Listo Ahí estamos Vamos Vamos Todo sucio Que anda Bien agresivo Bien agresivo Ese man Están en vivo A ver Que se le ocurre Jejeje 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 ¡Wow! ¿Qué están haciendo aquí? Sí, ¿qué están haciendo aquí? Ok, estoy de vuelta Tranquil, nos vemos en casa, tenemos un pequeño show para hacer aquí 3, 2, 1 ¡Bien, es Fabor, shame por Tracy de Santa! ¡Music! ¡Rayos! Su papá va a estar bien enojado ¡Oh! Se sacó las bragas, men ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rayos, rayos, 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 rayos! ¡Ándele! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, la arruinó su audición a la niña! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Persigue a Laszlo! Ok, vamos a perseguir a Laszlo ¡Vamos a perseguir a Laszlo! ¡Corre, men! ¡Corre! ¡What the fuck! ¿Qué? Pensé que estaba agujerado Bueno, vamos, vamos, vamos ¿Dónde dejamos el auto? No, 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 no No te vas a ir tan rápido, men ¿Era ese, men? Creo que era ese ¡No! ¡Pues sí! Pues de eso se trataba, ¿no? De matarlo ¡No! ¿Cómo que no se trataba de eso, men? Bueno, está bien Ya no lo voy a matar Fui demasiado agresivo Ya lo entendí No lo debo de matar Solo lo debo de perseguir Si ahí dice bien claro abajo Persigue, no dice mata Ok, a la siguiente lo persigo Ok, vamos a la troca ¡Al camión! Está bien, vamos al camión Eso se va a poner intenso Bueno, pues al parecer no lo podía matar Vámonos ¡Ah! Men, súbete rápido, men ¿Qué haces? Este, men, va a hacer que se nos escape Lo estás arruinando, men Vamos rápido ¡Cuidado, señora! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Quítate! Uf, está bien potente el trailer, men De por sí no manejo los carros pequeños Menos el trailerzote H para soltar el remolque No, de momento no quiero soltar el remolque Aún no ¡What! El remolque Santarín Vamos rápido por Laszlo Bueno, tal vez sí deba de soltar el Vamos a soltar el remolque entonces Ahí está, ya lo solté, ya lo solté Si no, tal vez nunca lo iba a alcanzar A ver dónde se quedó Ahí se quedó tiradillo Vamos a alcanzarlo Men, pero si lo que yo hice al principio fue más Más eficiente Solo le di un granadazo y explotó Y ya valió queso Uy, ya casi lo tenía Y se me fue Vamos, vamos Vamos, trailercito Vamos, trailercito Oh, rayos No puedo creer que no haya podido tumbar esa cosa ¿Por dónde se fue, men? Ah, ya va, ya va, ya va Ok, vamos rápido Izquierdota, izquierdota Oh, oh Vamos, ¿cuándo lo voy a alcanzar? Ya, ya, ahora sí lo alcanzamos Ahora sí lo alcanzamos Solo que no de vuelta Solo que no de vuelta Solo que no de vuelta Bueno, no creo que pueda dar vuelta aquí No, creo que es de esas misiones En donde es imposible alcanzarlos Hasta que ya la misión La cinemática vaya a aparecer Ahí es donde ya lo voy a poder alcanzar Me imagino De otra manera no lo voy a alcanzar nunca Vamos No No Esto suena bien potente Cada que choco un auto Oh, ya, 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 ya Sí, vamos bien, vamos bien, vamos bien Quítese, men Oh, está bien chido ese carrillo Estuvo bien intenso esto Vamos, vamos ¿Por qué no agarramos otro auto? No lo entiendo ¿Por qué no me dejaron explotarlo Desde un principio Como yo lo había planeado? Esa fue la mejor opción, men Ahí está el vato Ah, sí, sí, sí Bueno, ok Vamos a ver qué dice Oh, oh, estás frito, men Estás frito, men Estás bien frito Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ja, 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 ja Unas fotos para el Facebook Ja, 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 ja 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me maté! ¡Estoy en un cover de magazine la próxima semana! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Pero cambiaré mi mente! ¡Tengo todo esto en mi cámara! ¡Vamos! ¡El mundo va a ver tu mierda! ¡Voy a ir a casa! ¿Qué diablos hiciste con eso? Nada, enganchadísimo, nada Oye, pues nada, bueno, por lo menos pasamos la misión Pues por aquí vamos a dejar el video del día de hoy, cracks Espero que les haya gustado Si les gustó, ya saben, amigos, dejen un poderoso like Suscríbanse al canal si son nuevos Vamos a estar subiendo Grand Theft Auto Vamos a estar subiendo directos de Minecraft Bueno, no subiendo, haciendo directos de Minecraft También de repente subo Minecraft Y pues nada, amigos, nos vemos en la siguiente ¡Hasta la próxima, carnales!